Veinte días después de acordar en la Asamblea Nacional de Venezuela la protección de los activos del país en el exterior, Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas allá en la Asamblea Nacional, detalló lo logrado hasta ahora en lo que fue ese llamado a cuarenta y seis países para proteger esos activos en el exterior. Dijo que ya las cuarenta y seis naciones han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. Habló del freno a los intentos de transferir fondos hacia bancos del Uruguay, dijo bancos como República y el BAN desde el Uruguay. Y habló de mil doscientos millones de euros que estarían en bancos de Europa. Y dijo más. En el sistema europeo tenemos ubicados varios países, varios bancos, donde hoy seguimos teniendo todos los contactos para tratar de protegerlos. Hasta la hora, a partir del veintitrés de enero, no se ha podido realizar, perdón, a partir del día lunes no se han podido realizar ninguna transacción dentro de lo que es la comunidad europea. Le agradezco que me acompañe vía telefónica directamente al presidente de FEDECARMAS, Carlos Larrazábal, porque hace unas horas se dio un encuentro con el sector privado de Venezuela y Juan Guaidó, quien busca, como recordarán, activar parte de su estrategia es este plan país e incorporar, por supuesto, al sector productivo. Gracias, Carlos Larrazábal, por tomarnos esta llamada pregunta. ¿Cuál es esa ruta, que es una ruta que se ve lejana, se antoja lejana, para primero estabilizar la economía y después qué proponen ustedes? Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes y a todas las personas que nos ven a esta hora. La propuesta que se hizo el jueves la semana pasada del Plan País es una propuesta que se ha venido elaborando desde prácticamente hace dos años, que tiene un profundo nivel de analistas, de conocedores de las diferentes áreas económicas y sociales, y que fue también alimentada por discusiones regionales durante el segundo semestre del año pasado, para abordar la estabilización económica, para abordar los temas sociales, para abordar la crisis petrolera, donde el sector privado, junto con otros factores de la sociedad, han suministrado y dado sus opiniones. Yo creo que es la primera vez en muchos años que Venezuela y la oposición venezolana y los factores que exigimos un cambio de rumbo en la crisis que se vive en Venezuela, tenemos una visión clara y compartida, que es lo más importante, de que hay que buscar y lograr un país de progreso y bienestar. Y eso se puede conseguir con los consensos que hasta ahora se han logrado entre factores políticos y factores sociales. ¿Cuál es esa ruta para ser lo más prácticos posibles? Hemos hablado de lo que para algunos requerirá ingenio, flexibilidad, para trazar, digamos, que un plan de acción. Y yo lo que quisiera saber con tu ayuda es el plan de acción que ustedes tienen delineado una vez que se pueda hablar de una transición, una vez que se pueda hablar de este escenario hipotético, pero sí de estabilizar la economía. ¿Necesitarán abogados en relación con lo que tiene que ver con la propiedad? ¿Cómo describes ese plan de acción? Bueno, primero está claro que lo fundamental y quizás lo inicial es estabilizar la economía para acabar con la hiperinflación que estamos viviendo en los actuales momentos, que es algo ya, se escapa una inflación de 5 o 6 por 6 por ciento diario. Pero eso en paralelo tiene que ir acompañado como en recuperar los niveles de producción interna en este preciso momento, hoy a mediodía, a las 12 de mediodía. Hay un encuentro también de Juan Guaidó con todo el sector primario, agrícola y ganadero para ver cómo se aumenta la producción en ese proceso de transición, porque entendemos que la ayuda humanitaria es algo puntual y no va a solventar los problemas. Entonces, cuando se tenga una transición, ¿cómo aumentar la producción? ¿Cómo mejorar los subsidios directos a la población que está tan necesitada? ¿Cómo arreglar los problemas sociales, pero que vayan acompañados con más producción, con más empleo? Todos esos factores han sido considerados en el Plan País que hoy está siendo también sometido a la discusión con diferentes factores de la sociedad. ¿Qué necesita el sector privado, Carlos Larrazábal, como garantías? ¿Qué necesitan ustedes? Lo fundamental es que tú te dejen trabajar, y para que te dejen trabajar tienes que garantizar la seguridad jurídica, tienes que generar la confianza necesaria, tienes que restablecer el sistema bancario, el sistema de financiamiento para que el sector privado pueda actuar. Hoy en día, de las 12.000 y tantas empresas industriales que había, apenas quedan 3.000 que están trabajando al 20, 25% de su capacidad. Entonces, hay que buscar los mecanismos para que todas esas empresas que todavía quedan funcionando puedan recuperar sus niveles de producción. En el sector agrícola, apenas se ha sembrado el 20% de las áreas cultivables el año pasado. ¿Cómo se recuperan esas áreas cultivables? Es algo que se está discutiendo hoy a mediodía, como les indicaba. O sea, hay toda una cantidad de aspectos con bastante detalle que se discuten y que están planificados para esa recuperación de la economía. Yo sé que este tema lo hemos traído tantas veces y, sin embargo, nos sobra repetir algunos de los puntos de los que hemos hablado varias oportunidades. Y te agradezco nuevamente, Carlos Larrazaba, el presidente de Fede Cámaras, por este contacto. Gracias a usted. Gracias. Gracias.